Hola que tal, en esta ocasión les voy a enseñar a tejer esta guarda también llamado galón es muy fácil, está tejido en punto alto y en el centro abanicos con él se puede realizar muchas cosas, por ejemplo pulseras, cintos o simplemente guardas para decorar algún accesorio o prenda. Para tejer esta guarda o galón tenemos que tejer una hilera de punto cadena, una hilera de 6 cadenas, aquí ya tengo tejidas las 6 cadenas y ahora vamos a picar en la segunda y tejemos un punto bajo. Ahora vamos a tejer 2 cadenas, 1, 2, vamos a saltar 3 cadenas de base y en la siguiente y última picamos y tejemos un punto bajo. esta es la primer hilera, vamos a girar y tejemos 3 puntos cadenas, 1, 2, 3. Dentro de este arco vamos a tejer 3 puntos altos, 1, 2, 3. Ahora 2 cadenas, 1, 2, 3. Ahora 2 cadenas, 1, 2, 3. y vamos a tejer otros 3 puntos altos picados en el mismo lugar, o sea en el arco. 1, 2, 3. y por último vamos a tejer 1 punto alto picado en el punto bajo de la hilera anterior. esta es la segunda hilera. esta es la segunda hilera. ahora vamos a girar y vamos a repetir siempre la segunda hilera. vamos a tejer 3 cadenas y luego 3 puntos altos picados en el arco. 1, 2, 3. 2 cadenas y otros 3 puntos altos picados también en el arco de 2 cadenas. y terminamos la hilera con un punto alto picado en la tercera cadena contando desde abajo. y vamos a seguir tejiendo siempre respetando la segunda hilera. vamos a repetir una vez más tejemos 3 cadenas y en el arco de 2 cadenas vamos a tejer 3 puntos altos. 2 cadenas y otros 3 puntos altos, todos picados en el arco de 2 cadenas. y por último tejemos 1 punto alto picado en la tercera cadena contando desde abajo. 1, 2, 3. picamos y tejemos el punto alto. esto es todo para tejer esta guarda en tejido crochet. es muy fácil y pueden realizar desde pulseras hasta decorar prendas y accesorios. 1, 2, 3. 6. 6. 6. 7. 8. 9. 10.